Esta semana tenemos dos parashot, Ahar y Mois y Kedoshin. La primera parashah, Ahar y Mois, que traducida literalmente significa tras la muerte de, habla básicamente lo que ocurre tras la muerte de los hijos de Aarón. Dios le dice a Moshe que le enseñe a Aarón todo lo que debe hacer el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día de Kapara, de expiación, una serie de leyes enormes. Parshah Kedoshin, la segunda parashah, que Kedoshin quiere decir santos, trae una serie de muchas mitzvot, 51 mitzvot de todo tipo, mitzvot racionales, mitzvot irracionales, testimoniales, de todo tipo de mitzvot que el pueblo judío tiene que hacer para ser Kedoshin, para ser santos. Y Dios mismo nos garantiza que nosotros podemos ser santos porque él es santo y de su santidad, de su Kedusha, él proyecta por así decir sobre nosotros a través de la observancia de las mitzvot. Bien, pero hay una explicación, más que nada en forma de chiste, no es algo serio por así decir, pero nos va a ayudar a entender cuál es el vínculo entre estas dos parashah y que podemos sacar nosotros en forma práctica de estas dos parashah. Hay quienes dicen que por qué estas dos parashah están juntas, Aharemois Kedoshin, porque todas las personas tras la muerte, Aharemois, tras la muerte, esto es lo que significa en castellano, Kedoshin, somos todos santos, todos tenemos grandes recuerdos y hablamos de las importantes cosas que logró cada uno, Aharemois, tras su muerte, todos recordamos y todos sabemos que tal persona fue buena y tal persona fue adecuada y se vinculaba con Dios y cumplía mitzvot. Y yo recuerdo cuando tal persona venía a la sinagoga y decía esto y decía aquello, Aharemois, tras la muerte, todos somos Kedoshin, todos somos santos. Pero la idea es aprender a ser santo incluso en vida, vida en carne y hueso. Me refiero a que el alma siempre está viva, es eterna, pero no siempre está investida en el cuerpo, como dicen nuestros sabios en los salmos, está escrito David Améler, dice 70 años, David dice 70 años, 80 años, Otara dice 120 años, sea como fuere la cantidad de años que uno va a vivir. No tenemos que apuntar a ser Kedoshin, santos Aharemois, tras la muerte, sino que ahora en vida tenemos que aprender a ser Kedoshin. Ahora, ¿cómo somos Kedoshin y cómo somos santos en vida? Pues una de las ideas es, de este mismo vínculo entre las dos Parashat, Besois, con esto. Parashat Aharemois, la primer Parashat de esta semana, empieza diciendo básicamente, que Aarón, el hermano de Moshe, el Koyen Gadol, el sumo sacerdote, no podía entrar en todos los momentos al lugar más santo del templo, al Santo Sanctorum Koytishakotoshi, no podía entrar al Behol Eise Lakoides, en todo momento al lugar santo. Y el próximo versículo dice, Besois, ya voy Aarón en la Koydesh. Con esto, Aarón podía entrar en el lugar santo. Y cita una serie de ofrendas que ocurrían en el templo, en el día de Yom Kippur, y las hacía el Koyen Gadol. Entonces, la traducción literal sería, con estas ofrendas, en el día en que ocurren estas ofrendas, y de esta manera, con estas reglas específicas, es que el Koyen Gadol, el sumo sacerdote, podía entrar en la práctica, al lugar más santo del templo, en el día de Yom Kippur. Sin embargo, la palabra Zois, cuando uno observa un poquitito más en profundidad, hace referencia a un nivel místico especial que se llama Malcus, que básicamente lo que representa es la entrega de la persona a Dios, la aceptación de cada uno de nosotros, de que Dios es el Rey, y Él es el que manda, y lo que Él diga, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando releemos el versículo que comienza la primera de estas parashot, los primeros versículos de la primera de estas parashot, dicen, Besois Yahweh Aaron en la Koydesh. Con esto, con esta entrega a Dios, que en los escritos jasídicos se llama Bitul, anulación, entrega absoluta a Dios, entonces Yahweh Aaron en la Koydesh. Aaron podía entrar en el lugar más santo. Dicho de otra manera, es verdad, no tenemos que esperar hasta Ahara y Mois después de la muerte para hablar de la Kedusha, de santidad, de tal o cual persona y los recuerdos hermosos que tenemos de todos ellos, de cada uno de ellos, sino que en vida, tenemos que aprender a hacer Kedushim, tenemos que ingresar nuestro propio ser en Kedusha, en santidad, en la observancia de la Torá, en la observancia de Mitzvot, en el estudio de la Torá, etc. ¿Y cómo se logra esto? Besois. Con esto, o sea, con entrega a Dios, con Bitul. En otras palabras, no es que la persona tiene que observar Mitzvot porque le conviene, porque las entiende, porque las disfruta, porque sabe que son importantes, porque va a ganar una recompensa en el mundo por venir. No, Besois. Con entrega por absoluta y cuando la persona cumple las Mitzvot y se vincula a Dios con verdadera entrega, de vuelta, en el lenguaje jasídico Bitul, entonces con seguridad entró a la Kedush, entró en Kedusha, entró en santidad y no tiene que esperar hasta Ahara y Mois, hasta después del fallecimiento, para vivir y expresar y poder enseñar a su alrededor y mostrar a su alrededor la Kedusha, la santidad que tiene en su interior.